Seguimos, en Zumbagua, en la provincia de Cotopaxi, las lluvias y una falla geológica en el sector destruyeron dos viviendas y afectaron otras diez. El temporal también destruyó cinco puentes, lo que incomunica a más de 500 familias. Patricio Viera con el informe. Una falla geológica en la corteza terrestre, que cruza por el cantón Pujilí, deja como resultado dos viviendas destruidas y más de diez cuarteadas. Esto sucede en la parroquia de Zumbagua. La abertura de la tierra, entonces hay infiltraciones. La tierra se abre debido a dos fenómenos. La constructora Becerla Cuesta está haciendo la ampliación de la vía Latacunga-Lamaná, lo cual ha afectado a la comunidad. Obviamente la fuerte estado invernal que estamos atravesando también contribuyó. Pero no es lo único. Las últimas lluvias dejaron incomunicadas a cerca de 500 familias en el lugar. Creció como nunca antes de este río y se llevó, por supuesto, algunos puentes. Las mingas comunitarias permitieron construir estos pasos improvisados. Ahorita está tabla, no más tabla. Ahorita no hay puente. Arriba también, sin nada, así mismo. Solo puente de palito, no más está. Aquí los yamingos reemplazaron a los camiones. Y es que en una de las comunidades se construye una escuela. En Zumbagua, Pujirí, para Ecoavisa, Patricio Viera.